Grupo Editorial San Pablo presenta Misal, Pan de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran Porque sabían quién era Él De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó, salió Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar Y al encontrarlo, le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Grupo Editorial San Pablo Presentó Presentó